En esta lucha, hace un poco más de un año, se ganaron las elecciones en Tabasco. Se recibió un estado en completo desorden, un estado saqueado, un estado vulnerado en las finanzas públicas. Es por ello que hoy muchas familias sienten desesperación y sienten la impotencia que todavía, a poco más de un año, no bajan algunos recursos. Nosotros a ellos les pedimos paciencia, porque en esto que pasó, porque vivimos todos. Y vivimos todos porque nadie levantó la voz al tiempo.